La Comisión del Agua del Estado de México invita a la ciudadanía a participar en esta iniciativa denominada ReciclaON 2022, que busca evitar la contaminación de los cuerpos de agua. La CAEM anunció que también se recibirán productos como cuadernos, libros, revistas, periódicos, hojas, cartón y papel, e invitar a seguir participando en esta estrategia. El organismo estatal mencionó que ReciclaON también sigue recibiendo equipos de cómputo, impresoras, reguladores, teléfonos, televisores, radios, además de aparatos electrodomésticos como licuadoras y planchas, entre otros. Los interesados deberán llevar los materiales en cualquiera de los 23 puntos recolectores, donde 11 de ellos se encuentran en oficinas de CAEM y otras 11 en diferentes municipios como Atizapán de Zaragoza, Amecameca, Chimalhuacán, Toluca, entre otros, los cuales permanecerán abiertos hasta el próximo 30 de noviembre. Para ubicar y consultar los módulos instalados por la Comisión, deberán entrar a la página caem.edomex.gov.mx. Reportó Miriam Gallardo.